En seis meses, la Administración Distrital de Medellín ha entregado más de 41.500 computadores a estudiantes de bachillerato en la ciudad. Todos los jóvenes y los niños de Medellín tengan las mismas herramientas que tiene un niño de Corea del Sur, que tiene un niño de Estados Unidos, porque Medellín se está convirtiendo en un Valle del Software. Pero además, la apuesta completa implica también centros del Valle del Software, donde los niños o los jóvenes pueden ir a hacer impresión 3D, por ejemplo, o utilizar todos los sistemas de inteligencia artificial, de realidad virtual aumentada, y los pueden desarrollar ellos mismos. Para cumplir con la cobertura de estudiantes que reciben estos equipos, en agosto serán entregados otros 31.000 computadores en diferentes jornadas, que coincidirán con la Feria de las Flores. De los equipos que ya han sido entregados, 6.500 son dispuestos por Sapiencia, 20.000 por la Secretaría de Educación de Medellín y 15.000 más a través de presupuesto participativo.